Ok, estamos en la última tarea de la unidad 11.5, estamos en la tarea número 12, déjame cambiar por aquí esto. Es bien importante, y pido disculpas, que cuando usted vea que yo estoy explicando la tarea y no le pongo la pantalla, usted me lo diga. Me di cuenta después de haber terminado de explicar todo, así que pido disculpas por esa parte. Estoy corrigiendo, así que los detallitos se me van. En esta tarea vas a crear un ambiente de trabajo ideal, según lo aprendido en las tareas anteriores, según tu profesión. Tienes el trabajo previo, que te hago la recomendación de utilizar las imágenes y los videos y páginas web que viste antes en las tareas anteriores, pero también puedes ver videos, clips, fotos o documentales sobre ese ambiente de trabajo. Usted pone, por ejemplo, un video sobre un salón de belleza, un video sobre un beauty supply, y va a encontrar. Así que vas a escoger elementos que sean importantes para ti y los vas a describir. Vas a reflexionar sobre relaciones humanas saludables en cinco oraciones, que es lo que tú consideras relaciones humanas saludables. Luego de eso, vas a trabajar describiendo de forma escrita o a través de un dibujo, cómo desee organizar tu área de trabajo. Puedes utilizar incluso aplicaciones de decoración de interiores, donde te permiten utilizar, pues, esta, de colocar sofá, sillas, ese tipo de cosas, para que tú más o menos puedas crear tu espacio. Y debes escribir diez normas de conducta que ayudarían a mejorar el ambiente de trabajo o mantener el ambiente de trabajo. Luego de eso, vas a utilizar, escribir sobre cinco penalizaciones, como supervisor o jefe, colocarías para aquellos que violen las normas del lugar. Por ejemplo, si yo tengo un uniforme y tengo a una empleada llegando en pantalones cortos, pues, mira, y en chancletas, pues, esa empleada no puede trabajar ese día, se le hace un llamado de atención y se le pide que regrese a su hogar y se cambie, o que no regrese, cualquiera de las dos opciones. Porque si llega en chancletas y en pantalones cortos, tenemos serios problemas en una oficina. ¿Ok? Dentro de todo eso, también tenemos fotos de lo creado. Se supone que no es fotos, es PDF. PDF de lo creado a mano. Si usted crea este documento a mano, yo lo tengo que leer, por favor. Estoy haciendo una concesión en esta tarea, porque es como que la última de la unidad, no tengo mucho tiempo para darle a usted que tenga como que demasiado tiempo, porque también tenemos el revolú de lo de taller de teatro. Pues, si usted lo hace a mano, pues, se lo voy a aceptar. Pero tiene que escanearlo para que quede como un solo documento PDF a color, y más que todo, que sea leíble, que yo lo pueda leer, confirme que se pueda leer. ¿Ok? Tiene para hacer un documento Word, tiene para hacerlo en un documento de PowerPoint, así que no va a haber ningún problema. Y tiene una reflexión por 10 puntitos contestando estas preguntas del ambiente de trabajo. Les recuerdo, como siempre, que tienen la tabla de planificación previa y la auto-evaluación. Así que si usted las llena, pues, también me las envía y no hay ningún problema con esto. Espero que el video les ayude. Es una de las tareas más sencillas que se me han ocurrido dentro de la dualidad que tenemos, y van a tener dos semanas para poderle entregar. Se les quiere de gratis. Besos y bendiciones.